En la conversación, ¿por qué no? ¿Te dice ella si tiene relaciones sexuales con otro hombre? Giovanna, sí, claro, nosotros nos comportamos así. Como mi padre y mi madre. Ya has visto que con Paola tampoco hay secretos. Nosotros no somos como esos padres e hijos que ñiñiñiñiñi subterfugios. Sinceros. Nosotros somos sinceros. ¿De veras no quieres comer nada? ¿Cómo voy a comer? No, no, gracias. Basta con eso. Café y cigarrillos. Mis padres y yo también tenemos mucha confianza. Bien. Mi madre me decía siempre que debía venir a verte. Ah, qué bien. Que después me sentiría mejor. Esta noche ha sido muy importante para mí. Y también para mí. Y pensar que muchos problemas pueden resolverse tan fácilmente. Bueno, no todos. Depende de tantas cosas. Tienes razón. En efecto, para mi padre y tu mujer fue algo completamente diferente. Perdona, no entiendo. Giovanna te habrá dicho que en Estocolmo tuvo mucha amistad con mi padre. Sí, claro. Una amistad importante. Píteres, ya sabes. Para ellos fue hermoso. Fue una relación pura. Sí, cierto. ¿Pero qué entiendes tú por pura? Una relación exclusivamente física. Una atracción sexual. Sin complicaciones sentimentales. ¿Estás hablando de mi mujer y de tu padre? ¿Sí? Disculpa un momento. Fue solo una. ¿Fue solo una? Fue solo una. Una pura relación física. Ya. Antonio, y tú sin sospechar nada. Pero no es posible. No habré entendido bien, seguro. No lo he entendido, eso es. A ver si me aclaro. ¿De qué estábamos hablando? De Giovanna y de mi papá. Ah, sí. Y de su amistad pura. Sin nada. Entonces el matrimonio de papá estaba en crisis y su relación con tu mujer fue muy importante. ¿Quieres aclararme ese concepto, por favor? Sí, porque fue una relación exclusivamente sexual. Ya, ahora está claro. Además fue muy breve, duró solo tres meses. Oh, tampoco, creí que había durado más. No, no, solo los tres meses que estuviste fuera para las pruebas. Recuerdo si... ¿Te lo dijo Giovanna? Sí, me escribía, telefoneaba por la noche. Yo le decía, Giovanna, no hagas tragedia, no te lo tomes así, pero ella es como es. Hiciste bien, porque aquello salvó el matrimonio de papá. Y además se sintió más joven. Sí, ¿eh? Ahora su relación con mamá es casi perfecta. Vaya, no puedes imaginar cuánto me alegra saberlo. Y también fue muy importante para tu mujer. Sí, te escucho, me interesa. Hasta entonces Giovanna solo se había acostado contigo. Sí, ya ves. No había conocido el cuerpo de otro hombre. Y eso es un error. Sí, es cierto, hacer solo el amor conmigo toda la vida es una barbaridad. Podría haberse tirado por la ventana. De ese modo pudo escoger. Y me escogió a mí. Y así también ha funcionado tu matrimonio. Antonio. Sí. Sé que sois una familia feliz. Ya ves, sí. Era feliz y no lo sabía. Hey. Hola. ¿Qué dice, qué dice? Te pide excusas. Ayer fue un tonto. Tú solo ayer. Yo toda la vida. ¿Le dirás que hicimos el amor? No, no, no. No puedo. Es celosísimo. No es como nosotros. Ah, no es popecito. Pues lo va a tener feo. Gracias. No hay de qué. Adiós, Antonio. Adiós, Cristina. Adiós, Cristina. Amén. Fin. Gracias por ver el video 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 Sí, esta mañana temprano, recuerdos ¿Llovió en torbayánica? Sí, se ha inundado todo Vaya hombre El año que viene habrá que arreglar el tejado Sí, ya lo sé ¿Y aquí? ¿Aquí qué? ¿Ha llovido? Una tormenta Cristina se asustó mucho Tuve que levantarme y hacerle compañía ¿Pero no estaba Adam? No, él se marchó ¿Y qué hicisteis? Estuvimos hablando Hablando y hablando No acababa nunca Toda la noche ¿Y qué te dijo? ¿Que qué me dijo? La madre está bien El padre también Ahora está el mejor Sí Mucho mejor Bueno, ya mí que me importa Yo estaba deseando Volver a la cama Pero que si quieres No paro de tronar en toda la noche Vaya tiempo ¿Quieres que sigamos hablando del tiempo? ¿O tienes que decirme alguna otra cosa? Sí Que el sábado y el domingo Si alguien telefonea No estoy para nadie Y no me pondré al teléfono